¡Mami! Te traje unas donas. ¡Mamá! Eres una descarada. No puedo creer lo que has hecho. Ese hombre que está con mi mamá me las va a pagar. ¿Quién es? Mamá, ¿tú qué haces aquí? Hija, yo vivo aquí. Estaba, estaba comprándole unas bombas a los abuelitos para celebrar la venida de ellos. Mamá, ¿entonces cómo así? Si tú estás aquí, ¿quién está en tu cuarto? Ay, hija, pero ¿cómo le estoy diciendo que las abuelitos? Ay, no, mamá. Entonces yo fui muy grosera. ¿Grosera? ¿Grosera con quién? ¿Qué le hiciste a los abuelitos? ¡Ups!